Bueno eres y gracias por tu amor, oh gracias por la cruz, mi salvador. Rodeado de tu amor me encuentro mi salvador, por ti no estaría aquí hoy. Oh gran yo soy, gracias por todo lo que has hecho en mí, y lo que haces en mí. Gracias Dios por tu amor, y por lo que has hecho en mí, y por lo que estás haciendo aquí. Eres mi respirar, mi vida, yo sin ti no soy nada. Dios por todo, eres mi vida, gran yo soy Abad. Sin ti estaría perdido, quien sabe en el mundo, pero te doy gracias por tu eterno amor, infinito amor. Y has hecho amor, gracias por tu cruz, y lo que has hecho en mí. Oh Dios, eres mi amor, te doy gracias Dios, por lo que has hecho en mí.